Todos los grupos lo tocan, pero nosotros somos los originales. ¡Navidad de un preso! ¡Discariolo! ¡Madrecita! ¿Por qué estás triste? Estoy triste, Tongo. Porque ya es Navidad. Y me falta un hijo. ¡Pero madre! Hay tantos errores en la vida que uno puede cometer. Mejor hay que escuchar su grabación que nos ha mandado a él de depresión, madre. Sí, hijo. Y que Dios te bendiga. ¡Ya madre! Llega muy pequeño y travieso. Tenía para instalar a mi madre. No hay que ir un mío que es tratado así. Porque de mi vieja yo sufro mucho. Porque yo cocino con tu trabajo. Y solamente me puedo robar. Y así pensé, ¿qué voy a hacer? ¡Qué Dios! Y mira, qué perro soy. ¡Qué maldito la está sufriendo! Yo no puedo hacer nada. Yo quiero no. No quiero no. Yo quiero en piedra de mí. Yo quiero no. No quiero no. ¡Qué miedo de piedra de mí! ¡Arriba, arriba! ¡Oye, Bacu! ¡Ay! ¡Tanca, taca! ¡Tanca, taca! ¡Así! ¡Vamos, nadie! Yo era muy pequeño y muy travieso. No tenía padre, solo mi madre. Oye, Dios mío, me ha tratado así. Provele a mi vieja, yo se pregunto. Yo quiero no. Yo quiero no. Cuando yo cocino con tu trabajo. Y solamente me puedo robar. Con ese permiso te voy a hacer Hoy de mi vida te perroco a mí Mi mala chica lo estás subiendo Ya no puedo hacer nada Te quiero no Te quiero no Y el miedo te queda de mí Te quiero no Te quiero no Te quiero no Te quiero no Dios mío, 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 te quiero no Navidad de un preso, disco de oro con Tongo.